Saludos mundo, somos Anonymous. El 14 de enero del 2014 el presidente, vicepresidenta y diputados del partido patriota llevaron a cabo con éxito un show político para desviar la atención de los inexistentes resultados tras dos años de gobierno. Cuatro personas capturadas en tiempo récord mientras un asesino se pasea tranquilo en su casa, mientras una niña violada y descuartizada se vuelve parte de una estadística y un caso lamentable, los funcionarios muestran indignación por una simple falta de respeto. ¿Acaso ustedes, pueblo de Guatemala, permitirán ser tratados como estúpidos y van a creer ese show de la vicepresidencia? Cuatro capturados que convenientemente confesaron todo al instante e involucraron a la USAC y a diputados no oficialistas. Ni a los diputados del PP y líder deberían siquiera permitírseles vivir en el país, pero luego de investigarnos topamos con que la presidencia busca sacar del juego a uno o varios diputados, líderes de organizaciones y desprestigiar a la USAC para poder continuar robando y llevar a Guatemala a un estado que desaparece a sus opositores, algo que el ex comandante Tito Arias sabe muy bien, con los líderes juveniles asesinados hace dos décadas. Cuatemaltecos despierten. Lo que ven en las noticias es solo lo aprobado por el gobierno, los niños muriendo de hambre, los asesinos impunes, los robos y los millones que los diputados se embolsaron con las obras aprobadas. Recientemente nunca va a llegar a titulares, pero es nuestra realidad. Ya no permitamos que esto continúe, ¿qué esperan? ¿Que nos tenga que pasar algo malo para entender que al gobierno no le importa la seguridad? ¿Van a quedarse sentados mientras sus padres mueren en el hospital por falta de medicamentos? ¿Dejaremos que sigan despojándonos de las tierras en las que hemos vivido por generaciones por medio de intimidación y persecución? ¿Seguiremos viendo como los recursos escasean y contaminan nuestras aguas? ¿O quieren entender que es responsabilidad de ustedes traer el cambio cuando salgan de trabajar o estudiar y los maten por robarles 30 quetzales? El gobierno es culpable, así como ustedes por permitir que lleguemos a esto. Estudiante universitario, maestros, médicos, bomberos, trabajadores que día a día van a sus labores, para regresar con un sueldo miserable ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Agachan la cabeza y dejan que esto continúe? El miedo debe quedar atrás, si se desea lograr algo se debe hacer con valentía y coraje, no sigamos siendo esclavos del sistema, somos borregos de la sociedad, vivimos ciegos y cómodos ante una realidad dura que crece constantemente, ¿por qué dejamos que eso pase? ¿Queremos hacer el llamado a los medios de comunicación nacionales a que no sean títeres del gobierno en turno y mucho menos sean parte de estos juegos políticos, ya que desvían la atención de lo que es importante en sí para la población guatemalteca? Medios de comunicación su trabajo es informar al pueblo, pero deben de ser transparentes y tener en cuenta que ustedes son parte del pueblo y no del gobierno. Denuncien, exijan a los funcionarios. Un empleado público está para servir no para hacernos el favor de hacer su trabajo. No dejemos que las historias se repitan, aprendamos de ella y cambiemos, eduquemos a los niños para que no despierten tan tarde como nosotros. El cambio empieza en uno, para propagarlo a todos. El pueblo no debe temerle a su gobierno, es el gobierno que debe temerle a su pueblo. El conocimiento es libre, somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.